hola te gustaría saber los secretos de cómo hice para hacer dinero aquí en el sur de la florida con inversiones de bienes raíces sin experiencia sin capital de inversión mío personalmente y teniendo un equipo completo de inversionistas con experiencia cuidando mi espalda en cada movimiento y en cada paso que yo tomo si siento se quédate en este vídeo especial para eating sprouts donde te voy a contar todos los secretos de cómo yo comencé desde cero hasta donde estoy acá en este vídeo sólo para eating sprouts hola gente maravillosa y bienvenidos de vuelta al canal de eating sprouts mi nombre es blitz van amsterdam y hoy les tengo un vídeo muy especial y único aquí en el canal porque hoy es el único vídeo donde no voy a hablar nada ni de germinados ni micro verdes ni alimentos ni nada de estas cosas hoy solamente les voy a hablar sobre mi experiencia en inversiones de bienes raíces y cómo encontré el equipo y la educación y el conocimiento y el apoyo el respaldo necesario para poder hacer esto como novato sin capital sin experiencia aquí mismo en el sur de la florida en el resto del país así que vamos a empezar no se se acuerdan cuando estaba en el 2018 yo llegué aquí a miami ya que había llegado un acuerdo con mi mamá quien tenía mucho interés mientras yo estaba en méxico ella me explicó de que tenía mucho interés en invertir en bienes raíces de manera más profesional ella ya tenía más o menos experiencia invirtiendo por más de 20 años desde que llegó aquí a miami con bastante éxito y por eso ya continuó haciéndolo a lo largo de los años por ella sabía de que para hacerlo a nivel profesional hay que tener un equipo completo que tener mucho conocimiento y que aprenderlo de manera empírica como muchos lo hacen puede costar muy caro los errores cuestan caro para final se aprende y es una es una manera de aprenderlo otra manera de aprender a cómo invertir en bienes raíces de manera correcta es teniendo alguien en tu familia digamos un padre una madre alguien que te enseñe los secretos que ellos habrán aprendido de una manera u otra eso sería ideal pero no todo el mundo lo tiene y luego están las personas que de por sí trabajan en la industria son plomeros albañiles electricistas techeros etcétera que saben hacer una o más de una de estas cosas y básicamente dijeron bueno si yo la sé hacer básicamente se encuentra una propiedad que se necesita la compro como pueda y la arreglo yo mismo la vendo y gana una plata y así es como mucha gente también empieza o bien estás metido en la industria de arreglar casas y eventualmente empiezas a invertir y a comprar tu propia casa o bien tienes a alguien en tu familia o en tu entorno que te enseñó eso así ellos hayan aprendido empíricamente o a través de no sé de otra fuente eso sería probablemente la ideal o gente que empíricamente trata de ver aquí tengo una plata va a comprar y ver cómo hago que es también válida pero es muy cara y puede tomar más tiempo sólo estábamos tratando de no hacerlo más de manera empírica va a hacerlo un poquito más fuerte pero de manera profesional de manera correcta y para eso ella sabía que necesitábamos la educación correcta y ella ya había encontrado varios cursos muy buenos en diferentes partes de fuera del estado florida inclusive donde ya le habían enseñado muchas cosas pero le faltaba algo y ella insistió de que si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien vamos a encontrar la educación eso cuando yo llegué lo primero que hicimos fue empezar a buscar esa educación esa fuente de educación y conocimiento que nos iba a ayudar a hacer esto de manera correcta sin perder mucho dinero en el proceso y si eventualmente buscamos y conseguimos la primero que se llaman los fortune builders lo llaman los constructores de fortuna era una gente muy profesional que está en todos los eeuu que hacían cursos por 200 dólares tres días para dos personas de las cuales daban mucha información muy buena muy válida pero era como que mucha información muy rápido para poder digerirla pero ellos hacían eso para al final ofrecerte su programa que era un programa sumamente completo que creo que duraba como tres años y era todo en el internet tenías básicamente todas las diferentes cosas y tú lo usabas tú solo y hacía todo con eso y el programa valía 50 mil dólares o sea tenían varios pero el completo que era tres años y tenía full acceso a todas las herramientas en el internet esa valía 50 mil dólares y era limitado por tres años y no ofrecían financiamiento así que nosotros consideramos como que es mucha plata solo tres años mejor no vamos a seguir buscando y seguimos buscando y luego encontramos aquí en bravo porque estoy aquí en bravo en el momento que es este condado de bravo en el cb smith park en benbroke pines en bravo que es un poquito el norte de miami en este condado encontramos una asociación de inversionistas que tenía también un curso diferente era de dos años decía que te llevaban de la mano y te abrían la empresa te ayudaba a encontrar propiedad analizarla y todo eso por dos años y el programa valía creo que eran 26 mil o 26 mil 500 dólares algo así también no ofrecían financiamiento pero parecía más personalizado no sólo consideramos bastante pero como era sólo dos años dijimos bueno en dos años pasa rápido uno aprende rápido lo que tiene que aprender y luego que te suelten sabes como que un poco no sé no nos terminamos de convencer de este programa aunque parecía bastante bueno pero seguimos buscando pocas semanas después yo iba manejando por una avenida aquí que se llama miami gardens drive en miami cuando ve un letrero que dice algo como que inversionista de bienes raíces busca aprendiz para entrenarlo y dije wow y inmediatamente di la vuelta y anoté el número y llamé dejé un mensaje eventualmente me llamaron de vuelta y me invitaron a un evento una presentación que iba a tomar lugar aquí también en brower county unos días después soy yo fui y lo que me encuentro es una comunidad de inversionistas que ellos comparten una educación de muy alta calidad donde tienen todas las informaciones que se necesita y encima se reúnen más de una vez a la semana dos y hasta tres veces a la semana a tomar clases acerca de las clases y acerca de las experiencias aquí en el mercado local porque cada mercado es diferente por ser comunidades a lo largo de todo el país de diferentes sitios y en esa misma comunidad es donde se reúnen toda la gente que tú necesitas en tu equipo de trabajo tú necesitas un equipo de trabajo no una o dos personas necesita un equipo agente de bienes raíces abogados techeros albañiles plomeros expertos de presta prestamistas o gente que sabe encontrar dinero de inversión y así hay una cantidad de gente que uno necesita en su equipo y eran ahí donde ellos se encuentran para conocerse para hablar de clases y para juntarse para trabajar junto encontrando propiedades eso fue bastante buena la presentación yo dije wow desde que yo vi el primer día yo sabía que esto era lo que nosotros estábamos queriendo y esperé hasta la otra semana para invitar a mi mamá obviamente para que ella pueda dar el último vista bueno e inmediatamente ella reconoció de que era y nos metimos ese mismo día ahora para hablar de los paquetes los paquetes de educación básicamente está el paquete básico que tenía como 10 clases básicas excelentes y ese paquete vale dos mil dólares y lo financian con el 20% o sea das 400 dólares y ellos te financian el resto para que pueda hacer plata y luego pagarlo así y luego tienen el paquete completo que tiene no sólo las clases básicas pero una cantidad grande de clases avanzadas como de revienes raíces comerciales y muchas otras cosas y ese paquete completo que es el más caro vale sólo 20 mil dólares que suena como mucho pero basado en lo que ya habíamos visto de hecho nos pareció mucho más completo es de por vida esto no termina en un año saño no esto es por vida de hecho se lo puedes heredar a tus hijos el acceso a la plataforma quien están o también sumando nuevas clases y actualizando muchas de las clases como por ejemplo sobre los impuestos y cosas así ya los tienen que actualizar cada vez que hay un cambio en la en el código de los impuestos y ellos todo eso va incluido y también te lo financian en los 20 mil dólares a 4000 y te quedas pagando el resto so básicamente esta oportunidad era exactamente lo que nosotros estábamos buscando y al principio decidimos bueno vamos a no comprar el de 20 mil por si acaso vamos a empezar con el de 2000 y no lo vamos a financiar sino que se pagó con una tarjeta y ya está comprado de por vida heredable con full acceso a la plataforma full acceso a la comunidad y básicamente a las clases de la comunidad y todos los eventos de la comunidad y así empezamos así empezamos con las primeras clases y empezamos a tomar las clases en físico de dos o tres veces a la semana donde íbamos y nos poníamos al frente de la clase y participamos de manera activa en la clase aprendimos y trabajamos y así pasaron dos casi dos meses y medio donde realmente aprendimos muchísimo y nos dimos cuenta eventualmente de que el pensum de estudio del programa avanzado el que vale 18 mil perdón 20 mil dólares al cuando uno compra el paquete de 20 mil y ya compró el de 20 la diferencia son 18 mil entonces uno compra sólo los 18 mil pero el paquete completo vale 20 mil no para el paquete completo de avanzado ya esas clases te iban a llevar a otro nivel era demasiado obvio estamos viendo mucha gente joven que estaba consistentemente haciendo cientos de miles de dólares todos los años gracias a los conocimientos de estas clases avanzadas y lo entendimos lo vimos como dimos por por más de un par de meses hasta que dijimos que dale vamos a comprar el paquete completo y vamos a llevar esto al próximo nivel y si para los 18 mil restantes lo financiamos dimos como 4 mil de inicial y nos quedamos pagando como 500 dólares mensual hasta que hagamos la plata para que se pague de la misma plata que se hizo no esa era la idea y efectivamente empezamos a tomar clases avanzadas empecé a trabajar con gente muy conocedora de sabían cómo encontrar las propiedades encontrar las que están en mal estado o las que tienen problemas con los bancos la que tienen problemas con la ciudad con violaciones de estructura o cualquier problema que tenga como negociarlas y trabajar muy duro y ahí fue donde yo le di duro empecé a manejar mucho el sur de la florida desde west palm beach hasta el homestead al sur de la florida tocando puertas llamando por teléfono poniendo ofertas negociando adquiriendo propiedades para bien sea arreglarlas y venderlas o arreglarlas y alquilarlas o simplemente vender el contrato que se llama wholesaling o cualquier cosa de las diferentes modalidades que nos muestran las clases como hacer dinero como adquirir las propiedades como negociarla como venir con ideas creativas de ayudar a que la gente se sienta cómoda dándole a uno el control de la propiedad para que ellos puedan bien salir de la propiedad porque obviamente no la quieren pero a veces no pueden eso tiene que venir alguien con la experiencia para saber hablar con las personas y también necesitamos capital de inversión porque aunque tú tengas capital de inversión tuyo y tú lo puedes hacer si estás empezando es mejor hacerlo con capital ajeno ok pues hay muchos inversionistas personales hay unos que se llaman hard money lenders que son especialistas en este tipo de cosas que te prestan el dinero en efectivo para que tú puedas comprar y adquirir la propiedad con una oferta en efectivo eso hace una gran diferencia que sea una oferta que está que necesita financiamiento por eso es tan importante wow estoy sudando porque está haciendo un calor aquí es tan importante tener capital de inversión en efectivo de inversionistas o al menos acceso a él ok por si no tienes tu capital o si aunque si lo tengas al principio estás aprendiendo es mejor utilizar el capital de otro porque si otras inversionistas profesionales expertos te prestan dinero en una propiedad es porque es un buen digo es un buen en una buena propiedad para hacer dinero por eso ellos están invirtiendo ahí significa que lo estás haciendo bien luego que tengas más experiencia y más capital si tú quieres hacerlo con tu propio dinero genial sin embargo los especialistas los profesionales que más saben de esto siguen usando capital de inversión a la hora de comprar sus propiedades solo lo digo pero bueno así fue que nosotros empezamos y trabajamos durísimo yo sobre todo manejaba muchísimo ponía muchas ofertas mi mamá también estaba haciendo un excelente trabajo y así fue que aprendimos el primer año las diferentes cosas que te voy a estar enseñando las clases en un momento pero sólo quería mostrarte mi experiencia ahora qué pasó conmigo en algún momento yo me di cuenta que yo estaba manejando mucho estaba ganando mucho peso estaba trabajando demasiado cada vez se estaba poniendo más difícil la competencia porque claro el sur de la florida es un sitio muy popular la gente viene para acá vienen en masa y muchos de ellos quieren hacer buen dinero y piensan que esta es una muy buena piensan correctamente que esta es una buena manera de hacer dinero así que la competencia para agarrar estas propiedades que necesitaban ayuda de que eran buenas para inversión era sumamente fuerte y yo al igual que las personas con las que yo trabajaba estábamos viándonos cuenta que cada vez se ponía más difícil encontrar esas propiedades negociarlas y ganarlas claro nosotros teníamos muchas cosas buenas que ofrecer a la gente que necesitaba salir a sus propiedades o teníamos buenas chances de que nos pudiéramos ganar el contrato pero la competencia era demasiado y ya yo me estaba cansando de la manejadera y esto entonces dije bueno cómo hago yo para voltear esto cómo hago para para que en vez de yo estar cazando a la gente y compitiendo para que la gente venga y me case a mí venga buscándome a mí y yo simplemente tengo una posición mucho más cómoda y después de un poquito reflexión básicamente la conclusión fue mira si está en el sur de la florida y la gente está llegando aquí la competencia es mayor lo que puedes hacer es servirles servirles a la gente en vez de competir contra ellos crea una situación a cual les puedes servir entendiendo eso miré bien las clases y habían unas clases que es una forma de inversión de bienes raíces que es lo que lo llaman renta de corto tiempo quizás ustedes los conocen como Airbnb o Booking cosas así rentas de corto tiempo que es una nueva modalidad de hacer dinero y en la industria del manejo o las compañías de manejo de rentas de corto tiempo no había sido totalmente desarrollada aquí en el sur de la florida como estaba que si en California o en Nueva York en otras partes aquí todavía estaba medio empezando había gente que lo estaba haciendo pero no empresas haciéndolo de manera profesional nosotros tomamos las clases que tenía el paquete avanzado había una clase de rentas de poco de corto tiempo que tenían tres días la casa era de tres días y obviamente la puedes ver todo lo que tú quieras y después había otra clase bueno nosotros nos supervimos todas esas clases y así fue como decidimos bueno vamos a ganar todas las propiedades que tenemos y vamos a ponerla en nuestra nueva modalidad de hacer dinero con rentas de corto tiempo y vamos a sacar el máximo dinero a estas propiedades basado en lo que aprendimos en la educación y lo vamos a hacer de la manera en la que ellos nos enseñaron a hacer la educación todo y así lo hicimos y convertimos todo lo que teníamos en propiedades para rentar a corto tiempo funcionó todo muy bien al punto en el que decidimos bueno vamos a entonces adquirir una propiedad aún más grande que es la propiedad más grande que hemos adquirido que encontré una cerca del aeropuerto inusualmente grande como el doble de tamaño pero muy muy cerca del aeropuerto dedicada solamente a hacer rentas de corto tiempo de la manera profesional esa propiedad ya de por sí una propiedad sí grande pero con muchos problemas muchas violaciones eso era parte de un de una herencia habían abogados ya había habido problemas con la ciudad ya trataron de venderla por varios meses fueron una 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 propiedad difícil de comprar y difícil de vender para ellos también pero nosotros gracias al conocimiento de las clases avanzadas supimos cómo ingeniarnos de manera creativa una forma de adquirir esta propiedad de manera efectiva también encontramos el financiamiento de unos prestamistas privados que nos dieron básicamente el efectivo para comprar esta propiedad en efectivo porque tenía que ser en efectivo yo pienso que la compramos a muy buen precio mi mamá pensaba que habíamos pagado un poquito mucho en cualquiera de los casos ya no importa ya se adquirió la propiedad y le hicimos una cantidad de arreglos y de cosas había que hacerle tener muchas violaciones de la ciudad de construcción y le faltaba el techo nuevo y un poco cosas y a lo largo del tiempo las hemos ido arreglando mientras tanto las hemos ido trabajando de la manera en la que aprendí en las clases que te voy a enseñar pronto esa fue la historia mía de cómo yo empecé buscando la comunidad la encontré empecé a trabajar con ellos empecé a buscar propiedades a meter ofertas con ellos y luego de toda esa experiencia y bueno ahora déjame cambiar un poquito a ver cómo le sirvo a la gente del sur de la florida para poder yo estar más tranquilito lo cual a la final si sirvió a la final si pudimos trabajar esta casa mejorarla subir el valor y sacarle plata todos los meses con este tipo de rentas lo cual me dio a mí más libertad y tiempo para enfocarme en otras cosas yo he estudiado muchas otras cosas y sigo estudiando y es gracias a que tengo el tiempo y el capital para hacerlo gracias a esta nueva modalidad que decidí enfocarme decidí crear una empresa especialista en el manejo de propiedades de renta de corto tiempo y eso es básicamente lo que yo tengo todavía después decidí hacer cambios de empecé a soltar poco a poco algunas propiedades rentarlas a largo plazo porque yo estoy haciendo cambios en mi vida y tengo la libertad para hacerlo todavía no he terminado pero si estoy ya poco a poco soltando ya no me queda casi mucho pero me queda la casa grande que todavía estamos lidiando con ella y mejorando la aún eventualmente podría hacer un cambio más drástico pero le atribuyo el éxito primero a dios por supuesto de segundo a mi mamá quien sabía que necesitamos el conocimiento de cómo hacer esto correctamente para buscar la comunidad y luego la comunidad que nos dio el apoyo de educación clases el apoyo para trabajar para encontrar gente con quien trabajar el financiamiento y básicamente fue ahí donde conseguí todo lo que necesitaba para tener éxito aquí en el sur de florida y en el futuro esto sirve en cualquier parte de los eeuu yo diría en cualquier parte del mundo porque los principios son universales no pero especialmente en eeuu es perfectos o si estás buscando hacer dinero en eeuu de manera legal de manera inteligente de manera segura porque está respaldado por el colateral de la casa y donde puedes duplicar lo que estás haciendo una y otra y otras no importa donde te mudes donde lo pueden enseñar a tus hijos cómo hacer dinero de verdad esta es la oportunidad para ti y es por eso que quiero hoy vamos a entrar en detalle en las clases cuáles son las clases cuál es el paquete de dos mil dólares que pueden financiar y cuál es el paquete de 20 mil dólares que fue el que nos llevó al éxito que tenemos hoy en día acuérdense que estos son clases que son de generación a generación la podemos pasar a hermanos primos amistades especialmente de padres hijos y las próximas generaciones esta es la idea de una educación que no no vence en número de años sino que siempre está siendo actualizada así que bueno sin tardarnos mucho vamos a empezar entonces con los detalles de las clases que están ofrecidas acá ok aquí estamos esta es la página principal básicamente donde están las cosas principales y aquí este es el menú la principal aquí donde está la educación el calendario y después otras cosas internas de los órdenes video library un entrenamiento hasta documentos corporativos pero básicamente nos vamos a enfocar aquí en este primero quería comenzar a mostrarles el calendario de cómo es por ejemplo aquí en florida este es el calendario para este mes y yo estoy en florida eso básicamente mire cómo está esto por ejemplo un día normal tenemos game night que son juegos en juegos en la noche de juego de donde trabajan con estos conceptos essentials intro la introducción y haití corporate summer study group es un grupo de historias de verano de haití que son el paquete avanzado de de inversionistas avanzados que les voy a enseñar ahorita en unos minutos y básicamente un día normal por ejemplo miércoles fíjate está todas estas actividades tiene la introducción presentación tiene velocity banking que ya les voy a explicar que también vale la pena verla esta pequeña introducción de la clase que les voy a mostrar aquí está introducción esencial eso es en español hay muchas actividades obviamente en español todos estos clases que les voy a mostrar vienen ya preparadas para tener subtítulos en español aunque obviamente el lenguaje no es igual en inglés que en español por eso voy a decir las cosas en inglés pero básicamente las voy a explicar en español pero si tenemos clases en aquí presenciales en español después TMA intro meeting with Steve Nomura luego hay un property tour, property tours son muy buenos porque son propiedades donde está por ejemplo van a hacer un fix and flip verdad que van a agarrar una casa que esté en mal estado y le hacen el primer tour explican los números luego tumban todo y hacen el segundo tour una semana después mostrando la casa digamos en el esqueleto antes de armar la cocina los baños el piso lo que se le vaya a hacer y luego se hace el trabajo por lo que toma que tiempo dos meses lo que sea luego no se termina que la casa está lista para venderla entonces se hace otro property tour incluso estos son muy buenos para que la gente pueda ir a ver las diferentes etapas de las propiedades workshops de algo así o luncheon y etcétera etcétera hay muchas actividades aquí en Florida y como digo esto es una parte importantísima porque educación hay muchas pero esta tiene la comunidad que se encuentra mira cuántas veces a la semana ok eso solo en Florida y en otros estados también bueno pero vamos a empezar con la educación que es realmente la razón por la que estamos acá los esenciales básicamente es el paquete básico y es sumamente importante para poder tener una plataforma buena para sobre la cual construir y son estas clases que están acá ok para darles un ejemplo de estas clases por ejemplo si tomamos la primera acá podemos ver que las clases vienen ya divididas en segmentos fíjense 6 minutos 11 minutos 8 minutos 7 minutos vienen divididas en diferentes títulos y son aquí por ejemplo 30 31 diferentes vídeos para un total de 4 horas y 40 minutos estos vídeos por ejemplo si agarramos cualquiera de estos vídeos tiene la modalidad de que está en español los subtítulos no puedo poner en inglés pero lo podemos definitivamente poner en español y si le damos play al vídeo podemos ver en el idioma original pero con los subtítulos que nosotros nos interesa ok así puedes aprender bien el idioma y los lenguajes en inglés mientras estás entendiendo en tu propio idioma esta modalidad de poder ver los subtítulos en español que es relativamente nueva ha ayudado muchísimo a la comunidad hispana y es por eso que ahora podemos disfrutar de estos subtítulos para el que necesite ayuda a entender eso así es como funcionan las clases todas las clases están subdivididas en vídeo de diferentes tamaños y todas son traducidas en subtítulos al español así que volvamos de vuelta al menú principal este es el paquete que vale dos mil dólares ok con este paquete que se puede financiar con cuatrocientos dólares y luego se paga como 100 dólares por el resto de hasta que se pagan los dos mil este paquete te deja entrar en la comunidad puedes ir a las clases a los eventos a los a las property tours todas estas cosas que estábamos hablando y tiene acceso a todas estas clases de por vida ok no es solamente un año dos años cinco años no esto es de por vida y se lo puedes pasar a tu próxima generación que es la idea este no es el tipo de cosas que se quedan aquí este es el tipo de cosas que absolutamente uno quiere compartir con la próxima generación se les explico mira self-directed aire el este es una cuenta la ira es una cuenta que no paga impuestos porque está hecha justamente lo que tú puedes colaborar y colaborar todos los años y luego tú puedes hacer inversiones con eso y el dinero que es generado de esas inversiones está libre de impuestos como tu cuenta de retiro porque esta es la mejor manera en la que lo puedo explicar básicamente pero es básicamente eso esto es una cosa que la gente tiene que saber y empezar a alimentar desde jóvenes porque es muy importante para hacer negocios y hay muchos buenos negocios que son hechos con esta qué tipo de cuenta pero si uno no sabe de esto no lo puede aprovechar y luego que saber bien las reglas del juego cual es que se puede hacer y que no de eso se trata está esta clase aquí esta segunda clase se llama negociación de bob snyder él es una de las personas de hecho la persona principal de todo este centro educativo y esta es una clase muy buena de cómo negociar vale la pena verla era una clase que no estaba presente cuando nosotros entramos pero ahora sí sí vale la pena verla este señor chris alvin tuve el placer de conocerlo personalmente él tiene aquí tres clases en en los esenciales y las clases son espectaculares esta clase es de creative acquisitions que significa adquisiciones creativas es decir cómo inventa uno para adquirir una propiedad donde la cosa esté difícil no porque no todo es tan fácil un comprador y un vendedor y ya no hay veces que hay bancos envueltos abogados envueltos a veces tiene que no ha pagado los impuestos ahora la ciudad y el estado están envueltos también a veces hay asociaciones de condominio las famosas homeowner association que sabemos que también puedes complicar las cosas a veces hay muchos pasos y muchas cosas que a tomar en consideración y a veces no se puede simplemente difícil para un vendedor salir de su casa y entonces esta clase enseña cómo ponemos crear maneras ingeniosas con la cantidad de herramientas que vamos a tener con todo este conocimiento sobre este una clase espectacular velocity banking era el especial que les estaba diciendo que vale la pena ver una pre clase de esta clase que es la que a menudo se ofrece aquí en el sur de la florida velocity banking es banking reingeniado es decir en vez de uno trabajar para el banco uno pone el dinero del banco a trabajar para uno utilizando las diferentes formas de crédito y tipos de interés que son ofrecidos ya no es lo mismo de lo que llaman el interés simple interest compounded interest interest only son diferentes términos de intereses que aunque suena igual no son son bastante diferentes y si uno sabe utilizar el dinero de los bancos para invertirlo de la manera correcta básicamente utilizar el dinero del banco como capital de inversión para uno hacer dinero en vez de uno trabajar para pagarle al banco esto es una clase bastante buena yo la he visto muchas veces y he visto la clase pre-introductoria que básicamente enseña el concepto de cómo funcionan los bancos y cómo prestan dinero y todo esto es una clase sumamente importante que todo el mundo tiene que tener especialmente para los niños mientras más joven uno pueda ver esto es mejor luego tenemos tax and legal día 1 y ahora tax and legal día 2 tax and legal de marc color también tuve el honor de poder conocer este señor que es genial él es un abogado y contador y aquí nos enseña en esta clase cómo estructurarnos legalmente en eeuu de la manera correcta para proteger el trabajo que estamos haciendo y para pagar menos impuestos como cómo hacer legalmente para pagar menos impuestos y tener más deducciones y como todo la protección legal que viene con eso son una clase de dos días o es bastante avanzada es una cosa que todo el mundo debería saber no la enseñan a las universidades no la enseñan en ninguna parte este es la universidad a la que yo fui a la que sigo estando donde enseñan este tipo de cosas y es por eso que se las estoy compartiendo sigo adelante aquí understanding credit día 1 entendiendo el crédito aquí en eeuu hay una cosa que se llama el puntaje de crédito el credit score y antes de hacer cualquier cosa siempre preguntado cuál es tu credit score y luego te corren el crédito para ver cuál es tu puntaje y basado en eso se toman muchas decisiones crediticias o que hay todo casa carro trajeta de crédito otras cosas lo que sea lo que es sumamente importante como se determina dentro de los tres buros básicamente hay tres diferentes oficinas o buros que tienen los créditos y más o menos ellas tienen la misma información pero cambian un poquito no sólo como estas tres oficinas o buros de crediticio ellos llegan a esos puntos que toman en consideración las diferentes tipos de líneas de crédito formas de pago y otros muchos factores esta es la clase donde le enseñan a uno como tener buen crédito y como entender el sistema desde la otra parte de la parte de los buros y como reparar un crédito es excelente esta clase también esta clase renato's launch for two sets bueno es una clase general de aquí de la parte educativa luego esta real estate foundation yo vi esto con otra persona que la estaba dando antes de una clase nueva básicamente han hecho una renovación o un update de las clases lo hacen a menudo incluyendo con este tax and legal cada vez que cambia la cosa en los impuestos hay que hay que hacer la clase nueva no eso pero real estate foundation la otra era excelente que implica las fundaciones de los bienes inmuebles de los bienes raíces exactamente y te explicaba todo esta clase no la he visto con este muchacho pero debe ser muy buena también aquí de nuevo con chris alvin de los detecte el trae el trato de la de la década eso tenga falta la década de lo que él se refiere a esas casas que uno le termina sacando más de 100 mil dólares en una transacción que dice igual te sacaste la lotería no te gasté el trato de la década él dice que ese trato de la década o esa lotería digamos viene una vez a la semana que uno tiene la capacidad de encontrarse una propiedad así una vez a la semana ok y ahí es como él enseña cómo se encuentran esas propiedades cómo se negocian cómo se puede ver diferentes propiedades y cómo últimamente conseguirla acuérdate que este es el mismo hombre que nos está enseñando de adquisiciones creativas y aquí tiene otra clase de él que se llama real estate red flags banderas rojas de bienes raíces o sea que tomar en consideración porque hay cosas que uno puede manejarla por otras cosas que son más serias aquí en esta clase le enseña uno porque tiene uno que estar mirando y tener mucho cuidado porque hay muchas trampitas por ahí que pareciera que una propiedad vale el dinero por están pidiendo pero resulta que tiene algún detallito por ahí que lo hace que valga muchísimo dinero menos porque no no es la misma condición a menudo por ejemplo el sistema de aguas negras y es de la ciudad a ver si es pozo séptico en ciudades como por ejemplo miami hace una grandísima diferencia ok como de 150 mil dólares por una casa solamente esa diferencia donde tienes el agua negra en tu pozo séptico o en las aguas negras municipales bueno sobre esta clase muy buena de este señor y de la de esta vía genius honestamente es una clase nueva antes habían menos clases creo que eran 8 obviamente han estado sumando clases yo lo hace una vez que uno compra el paquete todo lo que ellos suman es parte del paquete eso esta clase no la he visto pero debe ser muy bueno eso este es el recuento de las esenciales ok como dice aquí essentials y este es cuando uno comienza yo recomiendo que comiencen con estas clases financiado o no financiada como ustedes quieran pero entren con este vayan a las comunidades vayan a todas las clases que puedan ir a todos los eventos sigan viendo estas clases pregunten hablen con toda esa gente involucrense a para buscar casa establecer su empresa mejorar tu crédito si necesita mejora por supuesto y empezar a utilizar bien el dinero de inversión de los bancos de la manera correcta y últimamente empezar a buscar propiedades con el equipo mismo que está buscando propiedades de esa comunidad eso aquí es como le digo los esenciales y luego están aquí lo que llaman a it que es advanced investors training el entrenamiento avanzado para los inversionistas que son todas estas clases y este es el paquete que sumando a este vale 18 mil para un total de 20 mil si tú compras el primero solo tienes que pagar la diferencia de 18 mil para comprar este y ya tienes los dos o si compras el paquete de una de entrada por 20 mil te incluye los esenciales y el haití que son todas estas clases y ese también lo financian con 20% que es 4 mil dólares y te quedas pagando como 500 dólares algo así por el resto del tiempo mientras estás trabajando nosotros como le digo después de tres meses vimos la necesidad de comprar este paquete y este si lo financiamos los 18 mil así que este el paquete al que últimamente ustedes quieren llegar ok y se quieren juntar con este tipo de gente para hacer inversiones de este tipo así que vamos a empezar vayan hold de uno comprar y quedarte con ellos día 1 obviamente es una clase de dos días porque como sea el proceso de comprar que han que vas a comprar y como quedarte lo hay muchas otras maneras es una clase muy muy buena hay muchas cosas que tú puedes hacer con una propiedad ok una de ellas es comprar arreglarla y venderla por ejemplo eso hay pero otra cosa es quedarte la y por qué quedarte la por qué no etcétera etcétera contract for deal es una clase donde básicamente habla de los contratos para los títulos de las propiedades y todo lo que necesitas saber al respecto de esta es una excelente clase managing property managers este señor Chris Wilson fíjate que tiene ya varias clases este señor sabe muchísimo y una de las cosas que se supone vas a tener muchas propiedades tiene que tener property management el manejo de las propiedades y tú tienes que tener alguien que te maneje tus propiedades y aquí viene esta clase que se llama managing property managers como tú manejas a tu a la gente que está manejando tus propiedades entiendes tú como dueño que es lo que tú quieres de esta gente que te está haciendo este servicio muy importante esta clase selling through the screen clase que no lo he visto pero una clase nueva que como vender atrás de la pantalla obviamente debe ser algo muy bueno este que está acá launching a font le voy a ser muy sincero está una clase completamente nueva yo ni siquiera la he visto de hecho cuando hice este mismo vídeo hace pocos días atrás en inglés esta clase todavía no existe una clase extra completamente gratis que le siguen añadiendo no sé de qué se trata pero es nueva te estoy diciendo tiene muy pocos días cuando hice el vídeo en inglés este mismo vídeo que lo tengo en inglés para eating sprouts esta clase no existía eso wow ok la próxima your most valuable real estate muy importante análisis de bienes raíces por este señor esta señora también es una abogada tengo entendido que trabaja en la corte suprema ya en yuta y ella hace un par de casas clases acá una es tenencia rental agreement es decir inquilinos y acuerdos de renta muy importante de ambos puntos de vista si tú eres el inquilino pues hay cosas que te conviene a ti si tú eres el que tiene la propiedad lo que se llama el landlord tú hay otras cosas que te importa eso tienes que saber cómo proteger tu propiedad y tú si estás del lado del inquilino tiene que saber cómo protegerte como inquilino esta clase espectacular para todo el mundo estar bajo día 2 de aquí de este como este señor seller finance note día 1 estos lados como tener un título de la propiedad financiado por el mismo dueño muchos dueños que básicamente quizás no se haga ciertas condiciones son dueños de la casa especialmente cuando no hay una hipoteca y de repente están pidiendo mucho dinero y tú le dices mira yo te puedo comprar pero porque no me vendes tú a mí yo te puedo hacer pagos tú eres el banco si no necesitas el dinero en este momento así todo completo yo te puedo hacer pago ganas interés en tu propio dinero y si yo no pago tú te quedas de vuelta con el dinero y con tu casa o sea vale la pena claro que si tú sí pagas al final tú compras oficialmente la propiedad que es lo que tú quieres pero es una forma de comprar directo del vendedor haciendo que ellos mismos te financian esta auction análisis auction son las subastas o análisis de subastas imagínate tú subasta que hay subastas de todo tipo en eeuu las de bienes raíces son en mi opinión las mejores hay de subastas de carro y de muchas otras cosas por las de las de bienes raíces son increíbles estado en muchas y esto es una clase espectacular multi family property management manejo de propiedades multifamiliares es decir edificio comercial cómo hacer el manejo de un edificio completo hay otras clases donde él te enseña cómo inclusive arreglar un edificio como comprar el edificio como subdividir el edificio y luego se supone que decías quedarte con el edificio y venderlos los apartamentos entonces tú haces el manejo del edificio sea el edificio sigue siendo tuyo ellos solamente tienen derecho al apartamento pero te tienen que pagar a ti todos los meses multi family property management eso es lo que hace esta clase que es espectacular introduction to short rentals esta clase fue la que empezó básicamente la cosa para mí aquí te enseña el concepto de la economía compartida es decir mucha gente está alquilando todas no solamente sus casas tipo airbnb sino también sus carros a través de turo están hasta helicópteros yate todo tipo de cosas que tú quieras no vehículos recreacionales todo lo que tú quieras lo puedes hoy en día alquilar temporalmente por corto tiempo directamente del dueño y esta es la nueva modalidad entonces con este concepto hay diferentes cosas más adelante ellos enseñan cómo hacerlo para airbnb y todo esto pero aquí esta clase de introduction to short rentals explica el concepto de lo que está ocurriendo y lo que ha cambiado muy interesante bankruptcy significa bancarrota muy interesante saber los diferentes tipos de bancarrota que hay y qué es lo que significan las diferentes bancarrotas y cómo se explica y cómo funciona todo esto muy buena esta clase de verdad que te abre bastante los ojos a entender el proceso de la bancarrota y cuando puede ser inclusive beneficioso en algunos casos lo es la próxima title escrow and closing título depósitos y closing esto es muy buena porque así ya tú sabes a la hora de hacer una propiedad asumiendo que no eres un experto al respecto ya sabes cómo viene la cosa del título cómo es la cosa de los depósitos y cómo es el cierre de la del negocio que es el momento donde todo viene en su culminación donde se hace el intercambio correcto de los dineros y las propiedades de una clase muy buena que todo el mundo debería ver advanced note strategy estrategias avanzadas de nota de título estrategia avanzada de cómo tener o negociar o establecer contratos con un vendedores para poder adquirir esa propiedad ok understanding credit día 2 se acuerdan que estaba esto en los esencia del día 1 los básicos de aquí esta es la próxima que es la clase avanzada del crédito que es muy bueno esta que está cada multi family día 1 básicamente como dice multifamilia es como te enseñan cómo manejar propiedades comerciales residenciales tipo edificios y cosas así short sales día 1 short sale es una especie de compra directo al banco pareciera short porque es directo al banco pero no es rápida de hecho se toma meses es cuando la casa ya está en foreclosure que es el proceso ya de evicción con el banco con la con la corte es un proceso bastante tedioso y difícil para todo el mundo uno puede llegar con el conocimiento de estas clases y el apoyo de la comunidad a hablar con esos vendedores que están a punto de perder todo desde no sólo su casa y el dinero que hayan invertido ahí sino también su crédito por año y quizás vaya el sheriff y los saque y uno puede ayudarlos a evitar todo eso a negociar directamente con el banco a evitarles dinero porque tienen a veces tiene que se busca un abogado y ya no tendrían que tener abogado porque uno mismo los representa con el abogado que va a hablar con el banco con el permiso de ellos y ahí empieza un proceso de negociación hasta que finalmente el banco dice un número lo suficientemente bueno o bajo para que el comprador diga ok vamos a comprar eso es básicamente el short sale esto es una cosa muy interesante adquirir propiedad y la recomiendo understanding your investors id este es básicamente entender la cómo es la identidad de tu inversionista tiene quién quién está contigo invirtiendo qué es lo que está buscando y poder así servirle mejor lo que es muy importante todas estas clases dan perspectivas bastante buenas que van más allá de solamente el título de la clase muy interesante commercial real estate procedures este te enseña cómo hacer todo en commercial real estate y les digo commercial real estate es bienes raíces comerciales bienes raíces comerciales no lo enseña en ninguna parte este es el único sitio de educación que yo conozco que enseña bienes raíces comerciales y aquí este es básicamente hay varias clases ya les vamos a mostrar luego está el wealth acceleration día 2 esta clase excelente el día 1 de esta clase iphone de aprender aprendí a comprar seguros entendí cómo piensan las aseguradoras y cómo debe uno comprar seguro y no no de la manera que uno compra sino hay manera estratégica de comprar el mejor seguro que no siempre va a ser el más barato pero va a ser el mejor en comparación a la cobertura que tal y usualmente no es mucho más caro son realmente muy interesante esa otra clase más enseña muchas otras cosas que es demasiado para hablar esta clase también es maravillosa luego viene commercial real estate introduction esta es la introducción a bienes raíces comerciales es una clase espectacular que van con las otras dos o tres que tiene por ahí muy muy buena te enseña a hacer bienes raíces comerciales es lo que tú quieres hacer otro foreclosures foreclosures lo que estábamos hablando anteriormente que es cuando una casa ya va a la corte con el banco y que mira no han pagado creo que son 90 días y una vez que empieza ese proceso pues es un proceso legal que eventualmente termina la evicción de la persona por el sheriff que le saca las cosas ok eso esto es muy importante poderlo entender bien también de nuevo con este señor understanding mortgages entendiendo los las tipos de hipoteca no todas las hipotecas son iguales eso es muy importante saber cuál es cuál y cuándo vale la pena utilizar cuál multi-family fix and flip multi-family fix and flip básicamente lo que dice es agarrar un edificio multifamilia y arreglarlo y revenderlo ok agarrar un edificio en mal estado ponerlo en muy buen estado y luego venderlo eso es lo que esto se trata social media success básicamente una clase nueva que no existía cuando nosotros digamos que enseña cómo utilizar los medios de comunicación para tener éxito short term rentals esta clase es la que empieza a enseñar qué son las rentas de poco tiempo especialmente de bienes raíces tipo airbnb el famoso airbnb esta es donde básicamente empieza la clase de una clase de un día luego comienza este señor de nuevo con commercial leases o rentas comerciales porque si tú abre un negocio de cualquier tipo una oficina un consultorio una tienda un restaurante lo que sea que vayas a hacer tienes que saber cómo hacer y si vas a comprar bienes raíces comerciales definitivamente tiene que saber sobre esto está muy 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 bueno commercial análisis un análisis comercial sumamente importante cost segregation no he visto esta clase pero creo que me explicaron más o menos de cómo analizar ciertos costos de casa de las propiedades no me acuerdo exactamente financial strategy esta clase es buenísima de que habla de estrategias financieras realmente vale la pena estudiar este clase de verdad que es muy 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 buena me encanta el market análisis pues un análisis del mercado muy importante para cualquier mercado uno tiene que saber analizarlo muy bueno fíjate aquí está de nuevo chris albin ahora tiene advanced creative acquisition es decir técnicas avanzadas de adquisiciones creativas esto es buenísima aún no he visto esta clase pero por supuesto esto debe ser maravilloso esta clase es súper importante private and hard money dinero privado y dinero hard que es también dinero de inversión pero no de los bancos tradicionales son inversionistas que están y son expertos en analizar propiedades y saber cuando una propiedad les conviene y ellos te dan dinero básicamente en efectivo para que puedas comprar en efectivo también el dinero privado es muy bueno y también viene usualmente de manera en efectivo a la hora de comprar una propiedad lo cual es muy bueno y eso facilita a la hora de comprar una propiedad eso es importante saber dónde encontrar dinero de inversión de nuevo aquí options de nuevas son las subastas este habla sobre qué son las subastas y todo lo que uno debería saber acerca subasta y luego tiene el análisis no hay atrás no teníamos short sales día 12 habíamos hablado de esta elis opción y su opción es excelente es una manera donde uno puede también adquirir propiedades a través de una especie de alquiler donde uno le quita básicamente un problema a la persona especialmente de una casa vacía por más de tres meses dice mira dame la casa yo te pago renta mientras tanto y yo te pago tu precio pero dame un año para prepararme para esto y si en un año me das la opción de esta clase este espectacular en muchas cosas buenas de esto 1031 exchange básicamente es una forma en la que uno puede evitar pagar impuestos a la venta de una propiedad si uno invierte ese dinero de vuelta en otra propiedad es muy bueno esta cosa para cómo evitarse uno bastante dinero en impuestos de venta de una propiedad don't lie to me es una clase nueva si la vi este es un señor que es especialista en leer lenguaje corporal el lenguaje facial y cosas así y saber cuándo la gente está mintiendo y por qué y cuando está diciendo la verdad propuesta como se siente está contento está triste está molesto por eso muy buena esta clase bastante interesante multi family de a2 como hablamos propiedades comerciales claro es comercial de multifamilia son dos días de clase en wholesale y wholesale y en la nueva modalidad que todo el mundo esta clase sólo usualmente la venden por más de cinco mil dólares en serio esta clase básicamente le enseña a la gente a vender los contratos wholesaling es la nueva cosa de modo porque puede hacer diez mil dólares o más en una semana de verdad esto tiene que ver con la manera en la que uno negocia las propiedades con un margen de ganancia suficiente y lo pone bajo contrato y luego le revende ese contrato que ya está bajo el nombre de uno a unos inversionistas que están buscando activamente propiedades para arreglarlas venderle ganarse una plata y si le da suficiente margen de ganancia tú les puedes vender a ellos el contrato por diez mil veinte mil o treinta mil dólares por encima es así son estos wholesaling todo el mundo estaba hasta de moda desde hace rato todo el mundo está tratando de hacerlo se puede hacer lo he visto por mucha gente el mercado aquí en sur de la floresta bastante difícil pero es muy importante saber hacer esto y sí sí por supuesto que puedes hacer diez mil dólares en una semana hay muchas maneras de hacerlo ahora bien short term rental empire esto ya cuando quiere hacer una short term rental property management company es decir una compañía de manejos de rentas cortas ok esto es muy buena esta clase ahora aquí próximo tenemos due diligence esto es básicamente qué es lo que uno tiene que hacer a la hora en una negociación qué es lo que se requiere que uno haga realmente esto racing money en partnership esta clase es buenísima porque te enseña cómo encontrar dinero de inversión no solamente en los inversionistas privados y de hard money sino más allá si tuvieras capitales más grande cómo hacer sociedad con inversionistas a otros niveles más grande esta clase es lo que tú quieres si tú estás pensando en grande grande esta es la clase que te va a ayudar definitivamente a llegar ahí encontrar esas sociedades y recaudar esos dineros necesarios para inversión esta clase espectacular small business payroll esta es la nómina de un negocio pequeño de nuevo eric counts con business credit and finance estos comerciales otros otro nivel no es lo mismo tu crédito personal que el crédito de tu empresa corporativa este es business credit and finance y cómo encontrar financiamiento corporativo y crédito corporativo y cuáles son las reglas de los créditos corporativos porque es bastante diferente buenísima esta clase advanced velocity banking esto es velocity banking avanzado o sea yo ni siquiera he visto esta clase todavía pero imagínate cómo será utilizar de manera avanzada las técnicas bancarias a nuestro favor luego commercial lending que es buen préstamo comercial que es sumamente importante y necesario para hacer la mayoría de las transacciones comerciales rehabbing day 2 rehab y vejez básicamente hacer arreglarlo todo desde cero bueno no no tiene que ser el 100% pero básicamente rehacer la vivienda en los baños la cocina etcétera etcétera tax links and the tax links and es una manera en la que se hace dinero aquí en eeuu donde tú puedes comprar la deuda de los impuestos que no se pagaron a final del año de una propiedad aquí las propiedades residenciales comerciales pagan impuestos todos los años y cuando no los pagan alguien tiene la oportunidad de pagar sus impuestos y ganar interés sobre ese dinero y si el dueño de la propiedad que no pagó los impuestos pasados dos años más para un total de tres años sin pagar los impuestos de la propiedad aquel que haya pagado los impuestos a la ciudad se queda con la propiedad de gratis o sea no gratis habrá pagado los impuestos de tres años esto es una forma espectacular es una clase muy buena esta clase usualmente también la venden sola por varios miles de dólares aquí está una clase especialista de tax links and it team up with tenants for better profits este es básicamente cómo trabajar con tus inquilinos para poder hacer más dinero muestros muy interesante fix and flip día 1 y fix a flip día 2 básicamente cómo se agarra una casa una propiedad se arregla todo lo que se tenga que arreglar después de todos los análisis y luego cómo se revente para ganar dinero estas clases una clase de dos días land development cómo desarrollar terrenos tal cual wealth acceleration día 1 quizás mi clase favorita donde aprendí a compra comprar seguros y cada un poco de cosas más que es muy interesante la perspectiva de este señor seller financing en subject to estas son maneras dos maneras diferentes de adquirir propiedades de financiamiento directamente del vendedor verdad porque había cuáles se queda justamente al lado que está seller finance notes lo puede financiar directamente del vendedor pero también quieres tomar esta otra clase de cómo es el el contrato no es del título de que cómo es que se va a negociar eso bien sea que tú eres el que estás vendiendo o bien sea tú eres el que estás comprando eso es muy importante saber esta y aquí están las dos clases y subject to también es una forma de adquisición donde puedes adquirir las propiedades a pesar de que tengo una hipoteca tú puedes tomar la hipoteca aunque esté el nombre de otra persona pagarla salvarle el crédito a la otra persona y eventualmente refinanciar y poder una nueva hipoteca y pagar la hipoteca anterior y así tomar total control de tu propiedad con tu hipoteca tu nombre pero es un proceso por supuesto si se puede real estate sales success muy buena clase de más y todas las clases son buenas donde te enseña cómo tener éxito a la hora de vender bienes raíces home inspection esta es muy buena también uno tiene que saber qué puede uno inspeccionar porque uno no tiene tiempo para estar pidiendo un inspector cada vez que uno ve una casa no uno ve muchas casas y uno tiene que saber hacer la inspección correcta que uno puede hacer y saber cuándo hay que pedir un inspector para una segunda visita y si es una casa que te interesa ahí si tú inviertes eventualmente en un inspector profesional que venga a darte ya un estimado total de las cosas y la condición de la casa mientras tanto tú tienes que saber qué inspeccionar por tu cuenta solo y aquí ni coco a que en la abogada del estado de yuta donde habla sobre contratos esta clase es buenísimo porque no importa en qué estado tú estás el contrato y el concepto de qué y por qué de un contrato de venta de compra o de renta está explicado en esta clase esta clase es buenísima todo el mundo debería verla hasta los que son realtors viene de la gente de bienes raíces y toda esa gente deberían verla y rehabbing día 1 que era básicamente así como agarrar una casa y arreglarla que ya sabíamos que las dos días y este es el paquete como ven completo ok que o es este que acá básicamente este el paquete con todas las clases ellos tienen otras cosas aquí que son nuevas que si profits que son éstas aquí yo de verdad no las he visto no he tenido tiempo ni de mira vices en velocity banking mira parece todo bastante bueno realmente no sé de qué se trata y luego está estado de genius tampoco sé no he tenido tiempo de ver qué se trata pero les estoy diciendo básicamente de los essentials y de los a iti que básicamente es todo esto que es la educación de por vida que ustedes pueden tener y pasarla a su familia les recomiendo que consigan de alguna manera u otra empiecen a estudiar empiecen a acudiarse con esa gente esas comunidades participen en todo empiecen a invertir a buscar propiedades adquirir propiedades a generar entradas de dinero de corto plazo mediano plazo y a largo plazo con teniendo propiedades a corto plazo no solamente mensuales sino también semanales y a veces inclusive diarias tú puedes manejar esta situación para recibir dinero diario de todas estas diferentes cosas pero de eso se trata en esta clase así que bueno espero que les haya gustado el tour de la página web y aquí estamos ya de vuelta terminando con las actividades de este mes del estado de la florida volvemos a la cámara ok espero que les haya gustado las clases pero que hayan tenido sentido si les comento de que hay una página web que se llama bbb.org b de bueno no bbb.org en inglés significa better business bureau que es una empresa que se encarga de hacerle puntuaciones o ranking a las diferentes empresas o si algún día vas a un negocio con una empresa en serio aquí te recomiendo que vayas al bbb.org better business bureau y ve cuál es el puntaje o el ranking que tienen ellos esta empresa tiene una plus y eso significa que esta empresa ha sido categorizada como una empresa real de educación real y de alto valor para hacer lo que quiere hacer en este caso educación de bienes raíces y así que cuando me yo me metí yo dije guau esta es una empresa real si ellos están basados en utah son una gente maravillosa y el programa de educación que ellos tienen es el mejor ellos también ofrecen oportunidades de hacer buen dinero con marketing pero yo no quiero hacer este vídeo acerca de eso porque de nuevo yo lo veo como como eso son cositas migaja en comparación al verdadero dinero que te puedes hacer con la educación y trabajando de verdad verdad sin embargo vale la pena comentar que algo que yo al principio estaba con no yo no quiero hacer marketing no me interesa si estaba viendo recién llegado gente muchachos de 19 20 21 años ganando mil dos mil dólares a la semana sin romperse mucho el lomo y yo le digo como están ustedes haciendo esto y me puse a hacer lo que los muchachos están haciendo y si si funcionó si yo si hice varias comisiones y se miles de dólares en marketing y todo eso todo eso cayó muy bien eventualmente lo dejé porque está enfocado en de nuevo en las cosas más grandes pero sin entrar muy en detalles y si hay manera en la que ustedes pueden ganar dinerito haciendo marketing pero de eso podemos hablar luego yo quería hacer este vídeo para darles realmente el valor que tienen estas clases que es la educación la clase la comunidad y la gente que consigue ahí con el financiamiento y con todos los diferentes partes del equipo que tú necesitas así que si ustedes quieren más información al respecto o si simplemente están listos ya para empezar a abordar esto empezar a educarte empezar a trabajar empezar a buscar ser dinero así como yo estuve cuando apenas vi esta oportunidad yo le identifique a mi mamá también inmediatamente nos metimos cualquiera de las dos si quieres más información o si estás listo para meterte mándame un email a info a creación de riquezas puntocom repito info arroba creación de riquezas puntocom tú me escribes ahí me escribes tu nombre tu número de teléfono la ciudad o el área donde tú estás y alguna pregunta o comentario para más o menos saber qué es lo que estás queriendo hacer y yo o alguien que trabaje conmigo te vamos a llamar y vamos a hacer una cita para que podamos hablar personalmente responder cualquier otra pregunta y si están listos para meterse en la comunidad aunque sea financiado no tiene que comprar los chin chin con 400 dólares compra la educación y ya con eso ya puedes entrar a la comunidad y empezar clases si estás listo para eso mándame el email a info arroba creación de riquezas puntocom y yo me encargaré de comunicarme contigo para que podamos hablar y empezar con este proceso o simplemente responder preguntas lo que sea necesario aquí estoy para ayudarle el punto es de que si yo llegué acá sin experiencia y si capital y logré llegar hasta donde estoy hoy en día dándole gracias a dios y a mi familia de la comunidad y todo también lo puedes hacer tú no hay nada que yo no hice que tú no puedes hacer excepto buscar el conocimiento y a menudo es muy difícil de encontrarlo pues finalmente está aquí un sitio donde nos enseñan la base y la plataforma de cómo se crea el dinero cómo se crean las riquezas en bienes raíces y todo lo que tienes que saber al respecto así que bueno ese era el vídeo de hoy espero que les haya gustado si sí dale un like para hacerme saber que te gustó acuérdate de suscribirte al canal y si el vídeo quieres compartírselo a otra persona compártelo a alguien más mande el link dale compartir y compártelo a tanta gente tú quieras porque este vídeo puede serle útil a mucha gente que quiera aprender a hacer dinero y vivir una vida más que decente más que cómoda más que próspera aquí en eeuu este es una verdadera forma legítima y legal de hacer dinero y es por eso que si me fue bien también les puede ir bien a todos ustedes muchas gracias por escucharme hoy aquí en este vídeo espero que lo hayan disfrutado les deseo lo mejor lo que deciden hacer en la vida yo no voy a hacer más vídeos de bienes raíces aquí en este canal era solamente este vídeo ahorita acerca de esto porque era necesario porque les prometí que lo iba a hacer porque quisiera ver que ustedes les vaya también bien que nadie esté pasando trabajo especialmente si son inmigrantes en este país no ustedes necesitan tener una forma legítima para hacer dinero y vivir bien para ustedes para sus hijos y luego poder enseñárselo a sus hijos de la misma manera así que bueno de nuevo muchas gracias por estar aquí en este canal mi nombre es bliss van amsterdam para eating sprouts y nos vemos en los próximos vídeos chao